lo que dijiste de pablo fue cuando pablo una vez me ofrece de que ofreciéramos seguro porque parte de lo que nosotros hacíamos como yo como yo siempre esté en lo que te dije de ganar ganar win win cuando nosotros empezamos a entrar viajes de nuevo yo vamos a decir que íbamos a entrar 600 kilos no entonces ya yo yo hermano decía mira vamos con el 300 para nosotros y vamos a dividir los otros 300 entre tres diferentes personas pablo no quedaba con los otros pero con gacha y con este otro señor y le digo de esa manera no se paran y decir oye mira todos los días que está entrando jorge y no nos está dando participación entonces entonces nosotros cobramos lo que le llamo el flete no de traerla de colombia a 7 mil dólares entonces él viene y me dice voy a tener unidad buen pensar a ofrecer a ofrecer seguro seguro nosotros no somos federal express y nada eso como que seguro y decir si se cae la mercancía si se cae civil que la interceptaron o cualquier cosa nosotros le devolvemos si yo traigo 10 kilos una persona y el viaje se cae yo le devuelvo los 10 kilos aquí en colombia y entonces pero le voy a cobrar 10 mil dólares en vez de 7 mil pero pues nosotros nunca hemos pedido un viaje y para qué quiere hacer eso y me dice porque cada tercer viaje vamos a decir que lo interceptaron entonces leo me dice entonces qué pasa que yo voy a tener ya 100 kilos en miami y lo único que tengo que hacer es devolverle los 100 kilos aquí en colombia que vale una bobería entonces acabo de entrar al 100 kilos a miami con el dinero de ellos y le dije mira yo no participo me dice pero si aquí no hay no hay víctimas y le digo pero es una mentira y si yo participo contigo esa mentira cuando va a venir alguien a decirte que yo hice otra cosa y tú lo vas a creer porque sabes que eso es mentiroso mira Pablo mi padre me dijo una cosa en la vida el hombre no tiene control si es rico o pobre yo vi eso muy jovencito en la vida el hombre no tiene control si si está vivo o muerto si está enfermo o sano en la vida lo único que el hombre tiene control absoluto es su palabra solamente él puede romperla y más nadie y como es lo único que yo tengo en la vida que me ha definido yo no puedo tú hazlo yo no nadie me conoce a mí así que a mí no me importa mete 100 todos los días que tú quieras hazlo eso es tu problema y así lo dejamos él feliz no y fueron como al año y medio él mandó a matar un señor la historia es que en una fiesta de año nuevo dijo Pablo tiene toda la fama pero yo tengo todo el dinero y Pablo lo mandó a matar y lo mató y el señor que trabajaba para él en los Estados Unidos para este señor se llama Frank nos hicimos muy amigo mío porque él era quien recibía los viajes de su jefe y muy buena persona él viene pero él era había sido sicario pero como era un muchacho más inteligente y más avispado por la mayoría de los sicarios eran los que matan y matan de cerebro no tenían nada ya claro eran ejecutores y ya está pero este muchacho era bien avispado y bien y él me dijo a mí él me pidió a mí de que yo cuidara del hijito de este señor que lo trajera él lo trajo a Miami y yo lo cuidé por dos años porque Pablo en eso sí como te digo si te mataba a ti él lo único que perdonaba era a las mujeres pero todos los hombres los mandaban a matar y entonces y así fue y nos hicimos muy amigo muy amigo y este y este cuando el señor este murió o sea a los años él se fue a trabajar para Pablo de sicario y entonces Pablo le dio el contrato y él me llama a mí y me dice Jorge tengo que verte con urgencia él me decía doctor porque en Colombia todo el mundo tenía licenciatura de doctor y me dice otro tengo que verte con urgencia yo sabía que había algo raro entonces lo cité en un restaurante que estaba por Dayland por el mall le digo Víctor ¿qué pasa? y me dice me han dado un contrato para matarte bueno a mí pensaba que era como un chiste pero le veo la cara seria le digo ¿por qué? me dice por eso yo lo cogí porque yo sé que hay un error que esto no puede ser digo ¿y qué razón te digo? no que tú que tú le faltaste respeto a Pablo ¿por qué? dice ¿te acuerdas aquel viaje que tú metiste por México? sí dice bueno lo que pasó es que no tenía un viaje por México que iba a entrar en Juárez pero hubo un operativo y el piloto lo llevó a una pista en México afuera de Houston y él me dice esa pista era de Pablo y cuando cogieron al señor él dijo de que tú autorizaste el uso de la pista le dije mira primero ni tenía la más mínima idea que era de Pablo segundo él no ha autorizado nada porque si era de Pablo lo hubiera llamado y se lo hubiera pedido permiso porque ¿cuántas pistas mías no usa él? entonces lo llamamos entonces cuando él se pone le digo mira aquí hay un error muy grande primero eso ni tenía yo la más mínima idea ni yo decidí ir a esa pista ni sé dónde está esa pista ni quién está en esa pista y por último si era tuya yo te lo hubiera pedido ¿cuántas pistas yo no te he dado a ti? y tú sabes que yo no digo mentiras pero ahí tú estás delatando al Chiva o sea a quien te avisó a ti al llamar a Pablo y decírselo él me puso él me puso con Pablo ¿no? porque estoy delatando al bobo que cogieron allá y pasarse la vida me echa la culpa a mí si yo ni lo conocía y yo le dije quien te haya dicho eso te dijo mentiras porque yo no digo mentiras y tú lo sabes me dijo no me dijo nada pongo el teléfono y ya ahí se acabó todo y yo digo mira años antes si yo hubiera cooperado con él esa mentira ¿cómo yo le puedo decir con qué cara yo le digo a él ahora que yo le digo mentiras? es verdad es cierto y entonces yo veo que hoy en el mundo la palabra de un hombre o mujer no significa nada y yo le digo a mi hijo el día que la verdad no tenga significado es mejor morirte porque si la verdad no tiene significado ¿qué tiene significado en la vida? si cuando yo te digo a ti que yo voy a hacer esto me dijo yo a los 23 años sangré por 5 años cuando orinaba porque yo nunca quería que nadie te dijera a ti que su padre no era quien yo te digo que yo soy y la verdad es crítica y cuando yo veo a mí no importa que sea el presidente que sea el papa que se para ella decir mentira tras mentira para mí yo le digo amigo mío y eso para ti ¿no te importa? ¿no te importa que una persona diga mentira? ¿no te importa que una persona no tenga integridad? si en la vida no tienes si tu palabra no vale nada ¿qué males tú? y yo vay no si yo y y y y y Gracias.